Así, rápido nada más mami bella, tú que estás embarazada, tienes al bebé en brazos, tienes los nietitos o de repente por ahí los chiquitines que ya están creciendo, pues voy a decir, la mejor ropa y prendas para vestirlas encontramos en tiendas Cuculí y ya las encontramos aquí en Huancayo, es por eso corazón que invitamos a que tú vayas con tu esposo o vayas con tu hermana, con la mamá, con la suegra, simplemente a escoger la mejor ropa de calidad, 100% algodón, 100% hilo y los precios son insuperables, ahora que estamos con un super descuento, porque todavía nos mantenemos en el mes del niño estamos con liquidación total, prendas maravillosas, corazón para que tú puedas decir a los nenes, al bebé, a las telitas, a los chiquitines, a todos vamos a tiendas Cuculí que está ubicado en el centro comercial Real Plaza, segundo nivel hablamos de las escaleras eléctricas, nos vamos para la mano izquierda y al fondo está tienda 225, tiendas Cuculí